Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección de México ya conoce a sus rivales en el Mundial Qatar 2022. Polonia, Argentina y Arabia Saudita se verán las caras ante la escuadra tricolor en la Copa del Mundo a organizarse en el país musulmán. Si analizamos antecedentes, México se ha enfrentado a dos de sus actuales rivales en cuatro ocasiones. Sin embargo, en ninguna pudo sumar ni un empate en el historial. Argentina podría ser catalogado como la bestia negra del fútbol de México en los Mundiales. El equipo albiceleste ha triunfado en tres partidos que hubo entre ambos. El primero, en fase de grupos Uruguay, 30, finalizó con marcador de 6 a 3, pero luego más choques para tener precedentes. El segundo, en Alemania 2006, fue la muy recordada eliminación en octavos de final en Leipzig, definida por el golazo de Maxi Rodríguez en el primer tiempo extra, 2 a 1. El tercero, cuatro años después, en la misma instancia, Argentina repitió dosis en Juanesburgo, ahora con resultado de 3 a 1, doblete de Higuaín y un tanto de Carlos Tevez, por México descontó Javier Hernández. Los malos recuerdos también son parte de la historia con Polonia. Es necesario remitirnos a Argentina 78 porque México finalizó su presentación en fase de grupos ante, las Águilas Blancas, por un marcador de 3 a 1. Esta eliminación se dio luego de perder con Túnez, 3 a 1, y Alemania, 6 a 0. El balance histórico contra los rivales de grupo en Qatar es de cuatro derrotas en cuatro partidos, cinco goles a favor, once en contra, con diferencia de menos seis. El rival nuevo para la selección de México es Arabia Saudita porque nunca se han visto las caras en Mundiales de FIFA. Donde sí se han enfrentado es en la Copa Confederaciones. Todos los partidos resultaron con victorias de los aztecas. En el último partido, Cuauhtémoc Blanco anotó para los aztecas. Además, hay dos amistosos en el historial, uno en 1995, triunfo mexicano 2 a 1, y el restante, previo al Mundial de Francia, terminó 0 a 0. Nos analiza ese rival de Argentina, Santiago. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? Un saludo para todos por ahí. Bueno, estamos bien, fusionados, más allá de los rivales, que eso ya es un punto positivo. Y por otro lado, espectante, ¿no? Porque más allá de que todos son difíciles, es verdad que había que evitar algunos que se han podido evitar, lo que no quiere decir que haya extrema dificultad. Bueno, del sorteo, más allá de Argentina, que ahora hablaremos un poco más de forma pormenorizada, bueno, que está parecido, y sobre todo, estábamos hablando aquí, que no hay ningún grupo de la muerte como tal, pero sí que es verdad que hay grupos ahí completos y complicados. Yo creo que lo mejor del grupo de Argentina es tener la posibilidad de debutar contra Arabia, una selección que, por supuesto, es fuerte, pero que, si comparamos actualidades, da para ilusionarse de arrancar ganando. Que eso, sabemos, es muy, muy importante empezar ganando, más allá de que es cierto que ha habido casos de selecciones que no lo han hecho, y así todo han podido trascender durante la Copa. Los rivales, a ver, hay morbo seguro porque Argentina-México no es que sea un clásico sudamericano, pero sí continental, podríamos empezar a hablar. Esto teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos en Copa del Mundo, en los que siempre se lo puso muy, muy difícil México, muy difícil. De hecho, es una selección que, por supuesto, no quería enfrentar a Argentina, pero de todas maneras, es cierto que los resultados se le han dado, más allá de la dificultad que le ha generado México a lo largo de la historia reciente, porque hablamos de 2006, hablamos de 2010, que les tocó de forma seguida en octavo de final, pero lo cierto es que es un rival de temer, respetar, de hecho hay un amistoso ahora en junio pactado para jugar contra México, no sabemos si se va a jugar, pero bueno, habrá un poquito de morbo porque México le tiene muchas ganas a Argentina y Argentina tiene que defender esa condición de favorito, tal vez, que en este momento por presente tal vez la tiene. Luego, lo que es Polonia, más morbo después de lo Lewandowski, con Messi, con todo ese entrecruce de palabras, no tenemos ninguna duda de que Messi le va a querer ganar a Lewandowski, no solamente porque, por supuesto, quiera ganar el partido y así ayudar al equipo para clasificar a octavos, pero este es un condimento que yo creo que a Leo le gusta, a los compañeros le gusta, porque cuando se lo toca a Messi, se lo toca no solamente a los 11 y al plantel, sino que a 50 millones, no fueron simpáticas, no cayeron bien las declaraciones de Lewandowski, más allá de que tuviera o no razón a la hora de haber ganado o no el Balón de Oro. Lo cierto es que hay pica, eso motiva, entusiasma, da ganas y lo que tiene que ver con respecto al otro rival, está en México, del sorteo que lo tengo acá. Puedes mirar, no sé si me estás escuchando, me estás escuchando. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Sí, Santiago, ¿me escuchas? Ahí está. Sí, perfecto, les pido disculpas. Respecto al rival a ganarle, por supuesto que es en cuanto a dificultad, creemos que es Polonia, es el último rival, Argentina adjunta con Arabia, juega con México y define con Polonia. Esperemos llegar clasificados o con buenas chances de hacerlo a la última jornada. Santiago, no sé si has podido también mirar un poco cuál sería el posible cruce en octavos de final de Argentina, cuál podría ser ese posible camino, pero bueno, sin lugar a dudas, es verdad que Argentina puede ser una de las candidatas para ganar este Mundial. Primero, por cómo ha ido el sorteo para la Biceleste y segundo, sobre todo, por esa selección tan compacta que tiene Scaloni. Sí, por supuesto que se vio y claramente generó, primero, la sensación de tener que salir primero, valga la redundancia, porque la realidad es que no queremos enfrentar a Francia en cuanto a dificultad. Está Dinamarca también, que bueno, es una selección de temer, le ha ido muy bien la última euro y digamos que lo que tiene que ver con el representante falta mucho para saber si va a ser Perú, si va a ser Australia o Emiratos Árabes, hay que esperar, pero sí entendemos que sería, a ver, hay que ganarle a todos, eso está claro, y Argentina no estuvo tan lejos, fue una Argentina complicada, con muchísimos problemas, no estuvo tan lejos de complicarse la Francia hace cuatro años, de hecho, fue un partido de ida y vuelta. Esta es otra realidad de Francia, es otra realidad de Argentina, yo creo que es un poco superior el presente argentino a la actualidad de Francia, más allá de que, por supuesto, esto se ve en la cancha y no queremos enfrentar a Francia, ni a Dinamarca, ni a nadie, queremos llegar a la final directo, pero de todas maneras, hemos visto el posible cruce de octavos y, por supuesto, nos obliga a salir primeros y a ver qué pasa, pero bueno, la dificultad es gigante, ¿no? No hay regales accesibles, sí más difíciles que otros, pero son todos muy, muy difíciles y entendemos que hay que salir primeros. Santiago, para ir acabando, es posible o es muy probable que sea el último mundial de Leo Messi y en Argentina, ¿cómo estáis viviendo esa posible última cita de Leo en el mundial? Con todo lo que eso implica, con esa sensación de querer que lo gane y que se pueda retirar de la selección tranquilo. Entendemos acá que muy probablemente Messi no continúe tras el mundial, va a depender la forma, claro está, pero no es que no va a continuar porque no quiera, él va a querer jugar siempre con la selección, así tenga 90 años. El caso es que entendemos que tal vez él no quiera exponer a ningún entrenador a que no lo cite en forma futura y tampoco él se va a querer exponer si no se siente capacitado o no se siente físicamente firme para poder empezar una eliminatoria que sería fines de 2023 y llegar al próximo mundial. Entendemos que Leo tiene todo para dar el paso al costado, esperemos que no, somos todos muy hinchas de Messi y queremos vernos jugar hasta cualquier... No, pero creo que... ¡Gracias!